EHS les presenta Best Breathe, el innovador y discreto dispositivo que, con solo introducirlo en las fosas nasales, le permite respirar correctamente. Olvídese de las alergias, catarros e incluso de los molestos ronquidos de su pareja. Si usted es un deportista, Best Breathe le ayudará a mejorar sus marcas personales. Te lo recomiendo. Gracias a su diseño anatómico, se adapta perfectamente a su nariz para que usted solo se preocupe de mejorar su calidad de vida. Best Breathe funciona. Quédese con nosotros para descubrir la forma más revolucionaria de respirar.